¿Qué tal? ¿Cómo están? En este mes de septiembre se lleva a cabo la campaña Septiembre Mes del Testamento. El motivo es la reducción de su costo. El otorgar un testamento antenotario es el mejor medio por escrito, legal, seguro y eficaz para designar quienes serán dueños de tus pertenencias al ocurrir tu fallecimiento. No te esperes para realizarlo al estar enfermo o en tu lecho de muerte. Tampoco pienses que al hacerlo es un presagio de muerte. Hacer tu testamento significa tranquilidad para tu familia, ya que al no realizar tu testamento puede ser que cuando fallezcas tu familia se divida, se separe al pelearse por los bienes que tú dejaste sin dueño. Así que en el mes de septiembre acude con tu notario de confianza, solo presenta una identificación oficial y paga el costo del testamento que en el mes de septiembre en el estado de Jalisco será de $1,895. Reflexiona sobre el motivo del testamento. Nos vemos en el próximo video. Te saludo, José Secundino Sáenz.